¿Qué es lo que me has dicho? Me parece que no quieres jugar porque tú no puedes. ¿No puedo? Hay que meter las bolas en los hoyos. ¿Qué tan difícil será lo vi en la televisión? ¡Exacto! Lo que hay que hacer es meter las bolas en los hoyos. Como en la televisión. Te diré algo. Te dejaré que empieces. Jeffrey, traémonos de esos tacos de madera. Al menos conoce la terminología. Señor, ¿usted cree que esto es sabio? No seas ridículo, Jeffrey. Solo geometría. Esa jugada estaba pensada así. Parece que es mi turno. Ahora me debes como 400 dólares. Tío Phil, mejor hay que pagarle y salir de aquí. No, no, no. Creo que estoy mejorando. ¿No lo crees? Claro, mucho mejor. Yo no lo veo así. Dedícate a las canicas. Yo no le diría eso. Un minuto, un minuto. Quiero jugar otro juego. ¿Podría darme la oportunidad? ¡Tío Phil! No lo sé, ¿sabes? Mi tiempo es muy valioso. Sería imposible que jugar otro juego sin elevar la apuesta a... ¿Cuánto más? Que sea un número redondo como... 100 dólares la bola. Oye, no. 100 dólares la bola. Así es, Tío Phil. De acuerdo. 100 dólares la bola. Entonces tienes tu partida. ¿Profes el насколько con la cosa? Pásame a Lucía. ¡ compressionaina! ¡going a Lucía! ¡Gracias! 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 Seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos dólares. Y diez por ciento para Miguel el ayudante. O aunque sea dame un besito. Ya sé por qué a los negros nadie los quiere. Que esto sea una lección. No te metas con mi niño. Porque si te metes con él, te metes conmigo.